Bueno pues amigos, estamos en otro no... En otro no... Ya te... ¿Qué está haciendo? Cuéntanos. Este... Aquí sólo estaba pelando la cebolla, pero ya lo hice y ya. ¿Y qué va a hacer? Cuéntanos. Qué rico huele. Huele delicioso. Y ese gato que cada rato anda comiendo. Tempranito a las 5 de la mañana le di. Mi mamá también. Y ahorita otra vez. Buenos días. Lo que pasa es que a mí me da pena nos ayudar primero. Exacto. Muy buenos días y... Deseando siempre que donde quiera que nos estén viendo se encuentren muy bien. Y también... Decirles de que... De que muchas gracias por siempre mandar su saludo y estar ahí pendiente de nuestros videos. Muchas gracias a los que están siempre pendientes. Salen en el canal de Michael y su familia. Y... A los que ya han llegado a suscribirse pues sean todos bienvenidos. Y pues bendito sea Dios, ¿verdad? Ya somos... Más y vamos poquito a poco ahí echando regalos para adelante. Y también de que... Es que se me van las palabras van... Bueno... Que mientras Diosito me dé vida, ¿verdad? Porque... Acá en esta tierra pues estamos de paz. Mientras Dios me dé vida... Siempre les voy a estar saludando. Y... Pues de vez en cuando se pasa pero... Porque empezamos así como que ya... En el movimiento todo. Bueno... Ahorita pues... Vamos a preparar un desayuno. ¿Un desayuno? ¿Qué clase de desayuno? Eh... Vamos a hacer plátanos. ¿Platanitos? Ajá. Me voy a dar este pato y me dicen preparar eso. Ajá. Y voy a hacer una torta de huevo pero así como... Con jamón. ¿Omelet? Más o menos va porque... Bueno... No voy a hacerle al 100% omelet pero... La idea es que se parezca. Siempre que digan ahí, ¿verdad? Porque como a veces uno... Dice el nombre... Pero hay personas que dicen que no es así... Que lleva... Bueno igual yo aprendo de ustedes y ustedes... De mí porque hay personas que dicen... De que yo he hecho cosas de que no... No lo han hecho. Y que de ahí pues agarran un poco... De lo de la receta y así, ¿verdad? Pues estos... Estos que tengo aquí son para echar... Como que es... Un poquito de salsa o crema. Pero vamos a hacer lo que son... Platanos, trijol... El... El huevo... El omelete... Más o menos lo vamos a probar a hacer. También... La salsita... Es que el omelete lleva como... Tocino... ¿Entra, Gata? ¿No se te dice el tocino? Pues el tocino es... Bien empaquetado... Casi parecido a esto, ¿ve? Pero entonces... Creo que por acá no hay... Entonces... Yo le voy a echar jamón... Pero lo voy a hacer así entre el... El huevo batido primero... El... Bato el huevo... Y de ahí le... Le... Le echo lo que es el jamón... Pero este lo hago... Picado... Rallado... Más que todo... Y se revuelve con... Lo que era... Lo que pasa es que ese paquete... El material... Es bien resistente... Hoy amanecimos... Mariposa... 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 Lo hago... ¡Guadritos! En cuadritos... ¿Quedaría mejor en tiritas..., mamá? No... No,... En tiritas... Ajá... No... Por que queda muy fallito el huevo... ¿Se disfruta más el rajamón, digo yo? Ajá... Bueno... Es como cuando se le... Se le mezcla... Ahí, ahí en rueditas para hacer pizza... No sé cómo se llama eso pero... Es cierto gente, comenten que más quieren que se haga de recetas, si les gustó esta receta o no, comenten desde ya, si les parece la idea. Casi todo mundo lo puede hacer, lo ven y puede que, creo que nosotros no lo hicimos, si nosotros no, la Fátima está con toda la actitud, ya, este, compartiéndose siempre algo, ¿sabes? ¿Haciendo qué? Ay Dios, a 8 de la media docena vamos a ir, platan, por 8 que serve, lo bueno es que hay verdad, porque, la Fátima le quita mucho, están bien chiquititos, que mucho esto, uno tiene que, Es solo la punta y el troncito, pero la puntita si está, vamos si se puede, ¿tiene filo el cuchillo? Tiene más mis dientes, eso se lo puso el diente de nuevo, para tener que compartirles algo, ¿verdad? ¿Y allí que va a batir y le va a echar el jamón? Si, aquí voy a... No, pero no lo va a echar y luego batir, ¿verdad? Este, primero bató el huevo, y luego lo echar. Y de ahí le echo, lo que es el jamón. Oh. Mañana se vienen buenos videos. Tenemos una sorpresa, siempre hay ustedes. Miren gente, no se le dan todas. Así nos quedó. Es que, bueno, siempre... Se le hace boca al agua. Me van a decir, el omelette no es así. Pues es que sí le hacen falta cositas, porque yo ya lo había preparado más antes, y se le echa tocino y salchicha también. Sí. Sí. Pero eso también tiene que preparar a su gusto. Sí, a su gusto y a lo que haga. Si no tiene jamón, solo huevito. Solo huevito. Y sale rica porque ya ahí le echa lo que es la salsita a uno. Es que ya lo habíamos probado con Fátima allá en el... cuando íbamos para San Agustín. Ah, sí. Ya lo habíamos comido con la Fátima, ¿verdad Fátima? Ajá. Que pues le nos dejó. Y me estaba diciendo, Fátima, este... Ay, preparamos eso en la casa. Vamos a ver, pero sí lleva muchos condimentos. Le digo ya. Y yo me mostré. Sí. Somos cinco. No. Vamos a desayunar. Me alcanza la tortilla. Sí, pero es que ustedes dicen que no tienen tortilla. Y ahorita no sé cuánto son dos. Se le falta más, ¿verdad? No sé cuánto le echa a cada plato. Hubiera cortado los platanos. Sí, para el caballero. Eso lo hubiera llevado el viento como va a quedar. Como dijo Michael, yo al menos envidioso. Sí. Como queda el platito. Se ve delicioso. Ah, ¿qué tiene? ¿Llevas seis cada uno? Seis platanitos. Y es que los eché sin contar. Sin contar. Sin contar. Tendría que ser volteado. Sí, seis tiene todos. No, los voltea en el sartén, pero no se me hicieron voltear. Seis platanitos. Hola, mamá. Seis tiene todos. Seis. ¿En serio? Sí, se los juro. Sí, se los juro. Sí, yo. Uno, dos. Soy muy clarita. Sí. Sí. Gracias a Dios. Dios me dio mucha inteligencia. Sí. 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 Ya me vi en una otra. Sí. Solita, mamá. Hay que disfrutar la vida, muchachos. Hay que seírse. La vida es una sola. No, es que vive la vida y lo dejes que la vida te viva. Ah, no. Vive la vida. Dejes que la vida te viva. Un desayuno digno. No muevas, señor. Me sentí en la zona 1 cuando... Pasa, señor, pase. No muevas, señor. Sí, para no decirte, guirra. Guirra, guirra, quítate de aquí, guirra. No, allá nos dicen. Los catrachos. Los catrachos dicen así. Ah, son, ¿qué? Salvadoreños, ¿cuá? Sí, de salvadoreños. Sí, de salvadoreños. O Nicaragua. O Nicaragua. No, la verdad no sé. Pasa, vos caminemos. Ahí corrí acá. No sé, ya no les dicen catrachos, pero mis papás... ¿De dónde son ellos? Pero... Mi... Falta uno. Yeah. Mis papás vivieron mucho con una familia de ellos. De ahí. Una familia de... De... De que los decían así. Sí. Lo vamos a investigar primero. Miren qué rica me salió la comida de... ¿No ves qué? Se nos falta la cremita. Yo le voy a echar a mi plaza porque si lo pongo ahí me va a dar. Me va a costar mucho esa plaza. Este platillo... 35 bales. Miren. 40 bales. 15 bales. Yo pago 15 que chale por ese plazo ya. Ah, pero con el café. Con el cafecito nos costó... Con la ensaja es subestimable. 15 balas, pago 20 máximo. Teniendo hambre. Vamos a dar su tenedor azul. O sea, cada 20 va a tener... No le das a que uno de las 20. Ah, ¿qué tal? Qué pozole. Me vas a hacer los platanitos para que me los subestime. Pues sí, a ver yo... 5 balas por el huevo y 5 balas por los plátanos. Pongámosle 30 cada plato. 250 por cada... 60... 90. 50. Nosotros no servimos para vender entonces. No. Muy careros. ¿Ustedes? Yo 20. 150 y unos 4 platos. Si vende un 30. Hay 5. Hay 5. Porque a nosotros nos costó... 40 con café. 100. Y leche. Ya dicen si quiere crema para su café. 90. Chimbre, ya sé. Yo sé. Y usted no hago... Ay... Para las matemáticas. Yo. Para las matemáticas. Ay, al que mi papá le dice... Tal y tal... Así, ve. Ay, joder. Yo salí... Yo saqué a mi papá eso. Yo soy pila para las matemáticas. Ella también le hace bastante en las matemáticas. Ay, Dios. Yo para las matemáticas, sí, no. Yo soy inteligencia. Nelson estaba preguntando... ¿Quién era? La... La... Ah, es que no. Es que... La nena. La nena. No, vos siempre andas entonces así. Mentira. Mejor como... Es que ella sola se funa. Y que me une, comadre. Ahorita voy a comer porque me estoy funando. Y ya descubrió su plata. Ay, no, chis. Yo no quiero quemadito. Y ella los hizo. Y vos los hiciste, entonces vos te los comés, mamita. Estaba diciendo, cuando el platanito pobrecita va, si vas a los quemaditos me como, decía. Es que sí le gusta ella eso. Yo siento que hay uno más grande, es cierto. Es cierto. Los primeros. Pero vos los hiciste, es lo más pobre. No, pero yo le he hecho huevito. El huevito. Yo le he hecho hoja a todo. Lo que pasa es que cuando es torta, después de hecho se va encogiendo. Se va churucando. Es cierto. Igual que uno. Que de joven está así, bien robusto, potente. Y de viejito, ¿verdad? Churucato, tabago, 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 tabago. Y hasta que llega un... Es cierto. O sea, desde el niño o vuelve a ser como niño. Ya entendimos la referencia. Así está el huevito. Bueno, pues amigos, entonces nos vamos a ir de este video. Nos vamos a despedir. Espero les haya gustado el contenido. Espero les haya gustado la receta que les trajo Doña Esperancita. Nos vemos hasta la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Un abrazo, un besote y adiós. Hasta la próxima.